Doña Luisa, ¿cómo está? Yo bien, ¿y tú? Pues también bien, mire. Qué bueno, hay que dar iglesia a ellos porque los tiene todavía con vida. ¿Qué tal se la pasó en la Navidad? Aquí me la pasé bien. ¿Y tú? También, mire, ¿cómo se vive la Navidad allá en Michoacán? ¿Se acuerda? Sí, pues, la noche buena. ¿Qué es lo que hacen allá? ¿Hacen tamales? Tamales, conserva, puñuelos, cozole, cozole, cozole para los crudos. Cozole, pues, a mí, a mí, a veces. Mire, hoy estamos en el domingo 15, parece, ¿verdad? ¿Ande? Domingo 15 del 2023, de enero del 2023. ¿Cuántos años tiene usted, Doña Luisa? ¿Cuántos años tengo? Tengo 96, yo creo. 98. Ah, 98. Ah, 98. Tengo 98 años. Ándale. ¿Cuántos hijos, este, tuvo usted? ¿Ande? ¿Cuántos hijos tuvo? Este, seis hombres y cuatro, tres mujeres. Ah, ándale. Ah, no, pues, está bien, Doña Luisa. Usted es originaria de La Luz, ¿verdad? ¿Cuándo? Usted sí es de La Luz. Yo sí soy de La Luz, Michoacán. Ah, ándale. ¿Se acuerda usted de muchas cosas de La Luz? Yo me acuerdo de mucha gente que se ha muerto y de la que viene todavía. Sí, cuénteme de los... La que conozco, pues, sí. Porque ya se ha muerto, los he conocido. Cuénteme de los que ya no están aquí. He conocido muchísima gente y yo. Ándale. ¿Qué tal la tratan por aquí en Texas? ¿Ande? ¿Cómo la tratan en Texas? ¿Aquí? Pues bien. Sí. ¿Nadie me dice nada? No. Pues por ahí, el Donald Trump la anda buscando. ¿Ande? Donald Trump la anda buscando. ¿Quién me anda buscando? Donald Trump. El presidente. ¿Un montón? Donald Trump. Donald Trump. ¿Quién? El presidente. Ah. El que es presidente. ¿Para qué me anda buscando? Pues que no la quiere aquí. ¿Que no me quiere? Sí. Pues que me diga y yo me voy con el chocán. Ah, mire. Allá me están esperando con los dos a diez milas. Ándale. ¿Y cómo se llama su hija? Se llama Guadalupe Ojeda. Guadalupe Ojeda. Nadie. Ah, mire. Ah. Ándale. Y... Bien contento, bien contenta con su hija, ¿verdad? Sí, yo estoy contenta con mi hija. Y también con sus nietos. También con mis nietos, con Lucy. ¿Cómo te llaman? ¿Brandon? Brandon. ¿Cómo? Brindis. Brandon. Oh. Estoy contenta yo con ellos. Por sí, me miran bien. Démele un saludo a toda la gente que usted quiera. ¿Ande? Démele un saludo a toda la gente que usted quiera. Pues a toda mi familia, que cómo están. Que a los que me quieran y a los que no me quieran, pues que cómo están. Que yo estoy bien. Ah. Y que le pidan a Dios. Que vaya yo para verlos también. Ah, ándale. Éche, échele la bendición a todos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En la bendición de Dios, Padre, de Dios, Hijo. Que Dios dentro se alcance. En el nombre del Padre, del Hijo, del Santo y del Espíritu de la Iglesia, la mía. Por muchísimos nombres de Jesús, María José, los acompaña. Y las acompaña, no da ni en la hora de su muerte. A ver, santas, otras cosas, las que hice copacias. Mis copacias, que eran animales, que eran escritores, que eran escotadores y ciudadanos. Tengo el Hijo, el Hijo, el Santo, los de Dios, Madre de la Iglesia, Madre de Dios, el Divino. Échele su bendición y ya le sigan los por el camino. Madre mía, de los que están puestos en camino, a que el Santo se conviene que les sirva el Padre. A los dulces nombres de Jesús, Madre de Dios, y a sacramento divino. Gracias. ¿Cómo se llama usted? María Luisa Suárez Hernández. Gracias. Adiós. Adiós, que le voy a bien. Gracias.